El gobierno abierto implica básicamente tres patas, que es la plataforma, que es el software y las herramientas que se utilizan para llevar adelante un proceso de gobierno abierto en un municipio, en un gobierno local, en un gobierno provincial o en un ministerio. Una pata es el software y las computadoras, los fierros. Otra pata es la formación del recurso humano, porque se necesita que los funcionarios sepan cómo utilizar estas herramientas. Y una tercera pata que tiene que ver con todo esto, que es la decisión política de llevar adelante e implementar este tipo de decisiones. El gobierno abierto es un concepto que abarca, se podría hacer con software privativo o con software de código abierto. Nosotros vamos a trabajar en el primer municipio que va a trabajar sobre esto, que es el municipio de Berizo, de la mano de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Vamos a trabajar con código abierto. ¿Por qué? Porque la Jefatura de Gabinete ha propuesto un modelo de software público que propone trabajar con software de código abierto, lo cual lo vemos muy bien. Y en ese marco encontramos en España un software que está muy bueno, que es el software del País Vasco, la plataforma de gobierno abierto del País Vasco, que la estamos trayendo mediante un convenio a Argentina. Va a ser modificada para poder utilizar nuestro país por la UTN, por la Universidad Tecnológica Nacional. Y el primer lugar donde la vamos a implementar con código abierto es el municipio de Berizo. Eso va a permitir que otros municipios que después quieran aplicar este tipo de tecnología puedan tener ese material, ese software, servirse ese software y replicarlo en otros lugares a un costo mucho más bajo que si tuviesen que comprar una licencia cada vez que aplican la solución tecnológica. Esta aplicación de gobiernos abiertos que es nada más ni menos que abrir la cabeza, abrir el gobierno a los vecinos. Lo estamos haciendo desde el presupuesto participativo, hay equipamiento para conexión con distintos mecanismos, pero este me parece que es la síntesis, porque si tener tantos profesionales, tantos académicos, quienes tienen experiencia desde otros países y darnos a nosotros eso gratuitamente, yo sería un necio si no aprovechar esta gran oportunidad que me da el gobierno, que me da Aníbal Fernández, que me dan las experiencias de otros municipios para llevarlo a nuestro. Pero ¿para qué? Para transparentar la gestión, para que la gente vea realmente en qué se gasta, cómo se gasta, cuánto se recauda. Quisimos dar una mirada sobre la coherencia que hay entre las demandas de la sociedad respecto a la tecnología y sobre todo a las tecnologías vinculadas a la información y las comunicaciones, y la contraprestación jurídica del Estado, es decir, que hay una cantidad de decretos, de leyes, que hay legislación que tiene que ver con lo mismo. Como hablamos de la ley de delito informático, la ley de promoción de software, la ley de agenda digital. La sociedad demanda y acá hay un Estado que devuelve con esa contraprestación jurídica, que son leyes y decretos, para que no haya incoherencia entre las necesidades de lo que es la tecnología y las leyes que lo sustentan. Nosotros creemos que el gobierno abierto y todas las expresiones que se basan en lo digital, por lo menos de estos últimos 6, 7 años, como el programa Conectar Igualdad, el programa Argentina Conectada, la televisión digital, y lo que es la idea de gobierno abierto, no es una innovación tecnológica, se asienta sobre una innovación tecnológica, pero está definido, por lo menos desde la mirada de la Presidenta, quien conduce este proceso, está definido desde la búsqueda de justicia social, de democratización y de accesibilidad.